Hay ojitos, pajaritos, como me han atormentado Valen más que no me miren, si no me estará a mi lado Pajaritos, pajaritos, vuelen pronto a la montaña Y le dicen a Cupido que también la vista engaña Ojitos malvados, ¿por dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Vuelen pajaritos, mañana a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar Pajaritos, pajaritos, vuelen pronto a la montaña Y le dicen a Cupido que también la vista engaña Ya se van los pajaritos, ya emprendieron el bolido Van buscando esos ojitos que no me han correspondido Ojitos malvados, ¿por dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Vuelen pajaritos, mañana a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar Que me hacen llorar Solo falta que tú me desprecias Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuánto amor he tenido me olvidar Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con la ilusión La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo viví pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Ando volando abajo Mi amor está por los suelos Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mi amor está por los suelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando abajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Pues la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no lo olvido O dime si no lo aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Andan de muchos placeres Andan de muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo no me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando Por 그�ad Entre copa y copa se acabó mi vida Y llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te borraches Tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiaba de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Que a Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te borraches Tu sepas lo que es llorar Con el alma herida Por un mal cariño Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregue mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachi Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Páguenme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Tóquenme diez veces Tóquenme diez veces Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos reunidos con gusto a felicitarte. El día que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en la cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirte a saludar con la música del cielo. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo a tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un laurel en tu frente, unas joyas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo a tu fiel corazón. El día que muera mi madre, quedará triste el alma mía, se acabarán mis cantares, para mí no habrá alegría. La razón de mi existir, solo es mi madre adorada. Y cuando llegue a morir, para qué quiero vivir, sin ella mi vida es nada. Es el cariño de madre la más sano, no hay en el mundo con qué compararlo. Es el cariño de madre la más sano, no hay en el mundo con qué compararlo. Es el cariño de madre, solo es mi amor. Es el cariño de madre, solo es el que he conocido. Aunque yo tengo a mi padre, a su lado no he vivido. Yo quiero mucho a mi madre, porque ella sola me crió. Paso trabajos pa' criarme, porque a nadie quiso darme, ese orgullo se llevó. Yo solo quiero a mi madre querida, a Dios le pido, le dé larga vida. Yo solo quiero a mi madre querida, a Dios le pido, le dé larga vida. Yo solo quiero a mi madre, a Dios le pido, le dé larga vida. No me importa tu vida pasar, no me importa tu vida presente. Si por ti me jugaba hasta el alma, desafiando la vida y la muerte. Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo te olvido. Y a través, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Pasaremos sin darnos la mano, como dos que se han conocido. Yo que tanto y tanto te amaba, ni un saludo cruzaste conmigo. Y hoy te vas por el mundo sin nada, ni te llaman paloma sin hilo. De mi mosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo te olvido. Y a través, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Pasaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Me clavas de la espinita dentro del alma con tus mentiras. Me clavas de la espinita dentro del alma con tus traiciones. Y ahora, cuánto has sufrido por tu traición. Y ahora, cuánto ha llorado mi corazón. Me juraste que bonita sería la vida que me darías. Me juraba tu boquita que nunca, nunca me olvidarías. Y ahora, que no me quieres, me dejas apasionado sin tu calor. Me voy a sacar la espina para vengarme de aquel agrario. Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón. Me voy a curar la herida que por tu culpa traigo sangrando. Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu traición. Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón. Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón. Me voy a curar la herida que por tu culpa traigo sangrando. Y quiero que sufras tanto para que pagues por tu traición. Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón. Me voy a sacar la espina para calmarme del corazón. Me voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor te cubra el alma Que los cumplas feliz y te acompañe Dios Voy a brindar por ti por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas voy a levantar mi copa para gritar Para gritar que te quiero sin importarme nada Sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando, aunque transcurran mil tiempo Voy a brindar por ti por tu felicidad por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol adentro de esta copa Después correr a ti por tu felicidad Después correr a ti y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Yo quiero que te vayas por el mundo Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Anillo de boda Anillo de boda que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo nomás por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo maldita mi fe Anillo de boda que vayas por mi culpa Anillo de boda que solo con mucho cariño Anillo de boda que solo con mucho cariño Anillo de boda que solo con mucho cariño Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que sufre y se arrastra por querer vivir Jamás o maldiga que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos En el pueblo, en los dos En el pueblo, en los dos Hoy cuando desperté, yo me sentí muy triste Por lo que ayer dijiste del amor que nos unió Yo tanto quise verte, para darte mi vida Con besos y caricias, ternura y mucho amor No pude yo creer, al escuchar tu voz Diciéndome mi amor, ya todo terminó Sentí porque murió, en tu alma esa ilusión De compartir los dos, felicidad y dolor Hoy sé que te perdí, y quizá Dios lo quiso así Pero siempre estarás, aquí en mi corazón ¡Gracias por ver el video! Porque solo al perder, se valora un gran querer Que tanto ha sido fiel, y dicha nos brindó La esperanza es, lo último que se pierde Tal vez, aún me quieres, y a mí puedas volver No pude yo creer, al escuchar tu voz Diciéndome mi amor, ya todo terminó Sentí porque murió, en tu alma esa ilusión De compartir los dos, felicidad y dolor Hoy sé que te perdí, y quizá Dios lo quiso así Pero siempre estarás, aquí en mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Música Todo en esta vida tiene su comienzo, tiene su final Las fuertes cadenas de mi sufrimiento logré destrozar En mi corazón una nueva flor vino a florecer Trayendo bonanza y nueva esperanza a mi padecer El tiempo ha curado todas las heridas que tú me dejaste como despedida Hoy no soy esclavo de tu cruel amor, un sol de esperanza brilló en mi dolor Dicen que las penas traen alegrías y las decepciones traen ilusiones Lo que tú me hiciste, ya te perdoné Sigue tu camino y que te vaya bien Un poema para ti Perfumado de alemí Que aliente tu ilusión de amor y frenesí Un poema para ti Lo más lindo que escribí Cual sublime oración Que en ofrenda yo te di Un poema para ti Que te llegue al corazón Como símbolo de amor Que te haga muy feliz Un poema para ti En un marco de color Testimonio de mi amor Porque eres para mí Porque eres para mí Música Un poema para ti, que mitigue tu ansiedad, con ternura y bondad, con la gracia que sentí. Un poema para ti, por tu ensueño y tu candor, por la más bonita flor, porque en mi alma perdí. Un poema para ti, que te llegue al corazón, como símbolo de amor, que te haga muy feliz. Un poema para ti, en un marco de color, testimonio de mi amor, porque eres para mí. Porque eres para mí. Porque eres para mí. Porque eres para mí. Un poema para ti. El sueño de mi vida, fuiste tu alma mía. Y hoy con tu partida, dejas en mí una herida. No quiero que te vayas, pues me quedaré tan solo. Te quiero tanto, tanto, y no podré vivir sin vos. Cuando un amor se va, no se puede remediar, tenemos que aceptar la tristeza y soledad. Y nos deja un gran dolor dentro del corazón. Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. Cuando un amor se va, no se puede remediar. Cuando un amor se va, no se puede remediar. Tenemos que aceptar la tristeza y soledad. Y nos deja un gran dolor dentro del corazón. Y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. El alma la ilusión de volver a ser feliz. Música Todo hice para estar siempre contigo, mi deseo era hacerte bien feliz Pero mi negra suerte traicionera, sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida, ser el dueño de tu cuerpo se voltó Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza, pero tú sabes que estoy hebreo de amor Música Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprendan mi dolor Me comporta aliviando mis angustias, en su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidades, mientras yo viva siempre hebreo de amor Lo que siento es verte sin felicidades, mientras yo viva siempre hebreo de amor 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 Tanto te estaba mirando, tanto te estaba soñando Y al fin en mi sueño, un cielo de sueños dibujé En tu andar tan cimbreante, un mapa de amor así nacía Transitando lo prohibido, un deseo de amar en mi corazón, por ti nacía Amor, amor, en la vida nada es imposible Amor, amor, en la vida nada es imposible Amor, amor, tú serás mi motivo Amor, amor, y yo, y yo seré tu existir Amor, amor, en la vida nada es imposible que al fin en mi sueño, un cielo de sueños dibujé. En tu andar tan silbriante, un mapa de amor así nacía, transitando lo prohibido, un deseo de amar en mi corazón por ti nacía. Amor, amor, en la vida nada es imposible. Amor, amor, tú serás mi motivo. Amor, amor, y yo, y yo seré tu existir. Amor, amor, y yo seré tu existir. Amor, 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 y yo seré tu existir. Ahora sí, ya no tiene remedio, se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí, ya arrancó de mi pecho aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer Si algún tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer Ya jugaste la ardura en tu vida, y el destino te lo hace perder Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido, llorando de mil veces también Mas recuerda que yo soy un hombre, y el hombre no pierde como una mujer Si a mi lado fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé, preferiste a un cariño cualquiera Tal vez por desprecio, venganza, placer Tú creerás que me dejas llorando, que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobran, mujeres que engañan, hay muchas por ahí Cuando juegue la luz de mi vida, y el destino me logra perder Buscaré entre las noches tus besos, pa' perderme conmigo también Por de pronto yo sigo de frente Y me voy sin decirte ni adiós, por si acaso volvamos a vernos Allá cuando nada valgamos los dos